Bueno señores, bienvenidos a un video más en el canal de Tano503. Nos encontramos en lo que es la quinta edición del Festival de la Yuca, acá en Cantón, Santa Teresa, acá en La Paz. Y pues vamos a hacer nuestra primera presentación con el nuevo combo, ¿verdad? Y por supuesto también agradeciéndole ahí al comité organizador. Bueno, Santa Teresa está de fiesta, señores. Quiero mandar un saludo a la familia Bernal y a todos los que nos ven en el exterior. Miren, una actividad muy bonita que además de tener algo muy, pero muy particular, ¿verdad? Porque son las fiestas patronales de este Cantón, Santa Teresa. Además, tienen también algo muy, pero muy bonito que es promover el desarrollo económico y local, ¿verdad? Así que ahí van a ver varios emprendedores de acá de esta zona. Y pues espero de que el video sea de su agrado. Dele like, comparta y comente. Y tenemos, por supuesto, acá con nosotros en la presentación del combo. Todavía, bueno, no estamos uniformados. Eso sí, las disculpas del caso, ¿verdad? Pero tenemos también con nosotros a Jaira, ¿verdad? Que va a ser su primera presentación en este quinto festival de la Yuca. Así que vamos ahí. Vamos con todos los... Pero como no sabía nada, don Alex, fue muy hermético en cuanto a los artistas que iban a decidir por acá. Y al contrario, hubiéramos hecho un mano a mano. Ah, le va a llamar el compañero Melgar. Me dice, hay que llamarle que venga. Bueno, a ver, ese mano a mano con Jaira de San Salvador y Jaira de la Alcaldía de Santiago Nonoalco. Sí, así que ya está por acá. Y ya se quiere ir de viaje, me cuentan. Entonces, antes que se fuera de viaje, hubiera... Así que mientras ellos se... Mientras ellos se preparan para hacer su presentación, bienvenidos. Bienvenidos a casa Santa Teresa. Bueno, vamos a dejar al payasito, como le mencionaba mi querido Almarino. Así que el payasito, si se nos va acercando al escenario, por favor. Caracolito Show, vamos en este momento a una franja infantil. Así que invitamos al payasito, al artista que en este momento tiene ya su espacio para que pueda divertir a chicos y grandes. Decimos franja infantil, pero esta diversión es para todo público. Y damos la bienvenida a toda la linda gente que se ha venido acercando poco a poco. Yo creo que lo más fuerte, el plato fuerte va a ser ya cuando lleguemos a las horas de la tarde porque vamos a tener también, aparte del combo de música en vivo, vamos a tener una orquesta y también los solistas que van a venir a cantar para todo público. Y por supuesto, la gran degustación en este quinto festival de la Yuca y sus derivados año 2023. Cinco años de mantener esta bonita transición en la comunidad Santa Teresa. Un saludo muy, pero muy cordial para los amigos del Comité de los Meteos Patronales, así como también para toda la linda gente que se ha envuelto patrocinadores, auspiciadores, para que esto se mantenga vivo en Santa Teresa. Tenemos mucho gusto en presentarles en este momento, nada menos que al combo, ritmo tropical y por supuesto a la guapísima. ¡Ya, Jaira! ¡Buenos abrazos! ¡Aquí está la camisa del combo! ¡Suega la cumbia, señores! ¡El ritmo y el soporte de la cumbia se hace presente y comienza! ¡Buenos abrazos! ¡O, dos, dos! ¡Buenos abandos! Bueno, buenas tardes o buenos días. Ya por hace 29 minutos. Esperamos que para todas las personas que están acá, ya disfrutando, ¿verdad? de lo que son las derivadas de la yuca en esto que es el quinto festival de la yuca acá en Santa Teresa para todos los que nos ven a través de las plataformas a través de las redes sociales a todos nuestros suscriptores y amigos que nos ven a través del canal el Tati 1003 para todos nuestros suscriptores y amigos y bueno, yo en lo personal me siento bastante contento porque, bueno, es tercera edición tercera vez que nos contamos acá en otra ocasión hemos venido como creadores de contenido y ahora pues también teniendo la participación con esta nueva versión que éramos prácticamente como Capetano de Sabores y ahora vamos con un nuevo formato con todo ritmo tropical que hace su presentación acá en el quinto festival de la yuca y por supuesto traemos especialmente para no hacer esperanza señores que suelten la música con sabor, 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 sabor y que suelten la música La gente estaba de voz en voz, la gente toca de la emoción, y el niño estaba en los cuatro minutos, y no lo que la pico. En la puerta del mar, nos sentimos en los dos, en la puerta del mar, nos sentimos en los dos. La puerta se comenzaba a cruzar, en la puerta del mar, nos sentimos en los dos. Métale la pico, métele la pico, la peladora y el tirantón, pícale el canado, pícale los tocos, háganle los pelos, háganle los dedos. Métale la pico, métele la pico, la que va ahora y el tirantón, pícale el canado, pícale los ojos, háganle los pelos, háganle los dedos. Métale la pico, méta, míno, ah, mifa, mifa, Guanta, mí', métame la pico, métele la pico, métele los pelos, háganle los dedos. Métale la pico, méta, mío, pá a mí, y no lo que la pico. La gente estaba de voz en voz, la gente toca de la emoción, ¡Eso que mostré la gente loca, no le mostró! ¡Eso que brindó cada rito a conmigo! ¡Y no lo pedí! ¡Eso que está en el barrio! ¡Eso que no me ha hecho un poco! ¡Eso que está en el barrio! ¡Eso que no me gustó! ¡Eso que empezaba a gritar! ¡Eso que salga de vida sin cesar! ¡Eso que spaces animal! ¡Eso que tenía dolor de el tiempo! ¡Eso que estaba en el barrio! ¡Eso que quería estar en el barrio! ¡Eso que sólo es el barrio! ¡Eso queike en el barrio o no! ¡Eso que no me gustó! ¡Eso que expresaba la gente! ¡Eso que hasta ahora mismo es el barrio! ¡Gracias! 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 La mujer linda no quiere bailar, se están esperando a que soy bailador Porque tiene que hacer como un cervezador, que a todos me gusta el polvo Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, 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 se fue el bailador Ya llegó, ya llegó, ya llegó, baila, la polvo está con mi pelada Ya llegó, ya llegó, ya llegó, baila, 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 ya no me gusta más El rey bailador, gusta por su mijo, es un buen amigo Y creña lo baila, el poder es el reino El rey bailador tiene corazón, es enamorado, pero enamoró ¡Gracias! 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 ¡Solimos, salimos! ¡Gracias a todos los que están acá también transmitiendo a través de las diferentes plataformas de redes sociales, a los que nos vemos en el Facebook, a los que nos vemos en el Facebook, a los que nos vemos en el YouTube, por supuesto, y a todos los que nos vemos en el Facebook. pero me da miedo a ti y yo me ciencias a todos lados y yo me vengo a que tu me quieres que lo dejo un poquito a mi voluntad para que no vayas a decir que yo soy el negro que nada te da Tienes cositas yo te contaré que eres así así que eres así que no te toca que no te caes como no se tenga tu vida mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo 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 Me fui para el baile y de lo que me encontré Estaba una turista y me decía venga usted Empezamos a bailar en el canto de la terresta Llegó la gata y la linda y dispuesta a bailar Con ella me dejé pasar, con ella me dejé pasar Con ella me dejé pasar, con ella me dejé pasar Ok, querían bailar en el canto de la terresta Llegó la gata y la linda y dispuesta a bailar Con ella me dejé pasar, con ella me dejé pasar Gracias mi amor, gracias mi amor Me fui para el baile y de lo que me encontré Estaba una turista y me decía venga usted En el canto de la terresta y la linda y dispuesta a bailar Estaba una turista y me dejé pasar, con ella me dejé pasar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Realmente también creo que es bien importante mencionar el tema de los festivales que de alguna manera están impulsando el desarrollo local de los pueblos y comunidades, de nuestro lindo El Salvador, ya que a través de ellos se puede potenciar el, digamos, de alguna manera, el emprendimiento de los mismos pueblos, ¿verdad?, o de los mismos cantones. Creo que es algo bastante importante para que la señora, ¿verdad?, o el señor que con mucho esfuerzo también trae esos, digamos, emprendimientos, esos alimentos, lo que sea, lo que ellos produzcan, ¿verdad?, los puede venir acá a ofrecer y pues hay que también apoyarlos. Así que gracias ahí también al comité de festejos patronales y por supuesto también a las personas que nos han dado la oportunidad de poder estar acá en esta quinta edición, ¿verdad? Nosotros ya como canal en las redes sociales estamos por tercer año consecutivo, ¿verdad?, haciendo la invitación por supuesto para todos los que nos están viendo en vivo y en directo y que todavía no saben o no han decidido dónde van a ir. Véngase para Santa Teresa, acá Santa Teresa nos espera, esto va hasta las seis de la mañana, señores, y seguimos entonces porque el comité.